Ando, que sana tu vida, corazones heridos El poder de Dios quiere sanar esta noche, este lugar El poder de Dios quiere ministerio en este lugar Ramazana, Ramazana El poder en el nombre de Jesús El poder en el nombre de Jesús Esta noche que fluye en este lugar El poder en el nombre de Jesús Tome la mano que está al costado en esta noche Así nos gozamos allá en Huancayo Tome la mano que está al costado Tómale la mano, tómale la mano, tómale la mano Vamos a hacerle con gozo Con gozo, con alegría Con gozo, con alegría Vamos a hacerle Eso, 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 eso Tira, 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 tira Hay poder, más poder en el nombre de Jesús Hay poder, más poder en el nombre de Jesús Sanidad, libertad en el nombre de Jesús Sanidad, libertad en el nombre de Jesús Sanidad, libertad, hoy te sientes de nuevo Sanidad, libertad, hoy te sientes de nuevo Sanidad, libertad, hoy te sientes de nuevo Sanidad, libertad, ahora te fluye en su vida Por tanto Dios Por tanto Dios, ahora Hay sanidad, hay libertad Hay sanidad, hay libertad Ahora, ahora, ahora Ahora, gozo, gozo ¿Alguien tiene una vueltecita en esta noche? ¡PasaISA! ¡PasaHa! ¡PasaHa! ¡Chuna работecita! ¡Chuna poetecita! El poder, el más poder en el nombre de Jesús El poder, el más poder en el nombre de Jesús Sanidad, libertad en el nombre de Jesús Sanidad, libertad en el nombre de Jesús Aleluya Con tu mano celestial, toca, toca, por poder Con tu mano celestial, toca, toca, por poder Sanidad, libertad en el nombre de Jesús Sanidad, libertad en el nombre de Jesús Y es su nombre ¡Gloria a Dios! ¡Ahora está el ejército de Dios! ¡A la barra, a la barra! ¡Que siga la palma, que siga! ¡Agozo! ¡Agozo! ¡Como siga la alegría! ¡Eso! ¡Siga, siga, 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 siga! ¡Siga a gozando, siga a gozando, siga a gozando, siga a gozando! ¡Va, va, va! ¡Como se goza la masculina! ¡Aleluya! Y una voltecina ¡Y una voltecina! ¡Va, señor, a mí! ¡Aleluya! Hay poder, más poder En el nombre de Jesús Hay poder, más poder En el nombre de Jesús Sanidad, libertad, hoy te siento espero Sanidad, libertad, hoy te siento alegría Y ese grito de tu vida Oh, levanta tu mano, no dejes que te pida Que te pida, levanta tu mano El poder de Dios que incluye sobre tu vida en esta noche El poder de Dios que viene en esta noche El poder maravilloso de Jesús y Amar El poder de Dios ahora El poder de Dios está en este lugar En el nombre de Jesús Ahora, ahora, toda cadena de sangre en el nombre de Jesús El poder maravilloso de Jesús El poder de Dios ahora Sanidad, libertad, hoy te siento Hoy te siento espero Sanidad, libertad, hoy te siento espero Aleluya Siga, 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 siga Siga, siga, siga Ustedes sonyos de la iglesia